Y a partir de mañana y hasta el jueves el Teatro Presidente tendrá un show que es considerado de primer nivel en el cual podremos disfrutar y conocer todo sobre la cultura de otra nación. La periodista Mónica Linares nos cuenta más. Todo está listo para que el espectáculo internacional Canción de la Nueva Era, evento realizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de la República Popular China, se estrene en nuestro país. En este se mezclará música, danza y acrobacia. El grupo artístico de Shenzhen presentará a la población salvadoreña un espectáculo de primer nivel con danza tradicional que relata la celebración de la primavera de los antiguos chinos, acrobacia de equilibrio, música folclórica y clásica, manipulación de diábolos y trucos de magia, entre otros. También se pretende que exista un intercambio de culturas y además fortalecer lazos de cooperación. Este espectáculo, esta presentación, va a construir una puente para que ambos pueblos que conozcan mejor. Así que constituye una plataforma para fomentar intercambios, cooperaciones en otros aspectos. El evento se realizará del 10 al 12 de septiembre en el marco del 70 aniversario de la República Popular China. Las presentaciones en las tres fechas son gratuitas. El ingreso será a través de pases de cortesía entregados a partir del 9 de septiembre en las taquillas del Teatro Presidente. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.